¡Suscríbete al canal! Hoy en el fondo de los museos, hoy renovamos las ganas de descubrir que hay más allá de las muestras que exhiben los museos y fuimos a abrir cajones, llevamos la linterna, la luz de emergencia, lo que tenemos a mano para iluminar esos rincones, ¿sí? Y a veces es muy bueno tener algún entendido cerca para descifrar esos enigmas que aparecen, aprender a ver los objetos, aprender a ver las fotografías y esto porque se los digo, porque hoy me acompaña Marta Ramírez. Profesora de Historia e integrante de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Bienvenida Marta. Bueno, gracias. Gracias por invitarme. Recordamos que la sede de la Fundación se encuentra en la avenida LEM 908 y fue creada el 11 de agosto de 1968, cuenta con personería jurídica y fue una decisión de Ezequiel Martínez Estrada que se convirtiera en Fundación y eso se logró gracias a la intervención de Agustina Morriconi, que era su esposa. Bueno, en realidad nosotros tomamos recién la adopción de Casa Museo a partir del año pasado, al ser reconocidos por lo que es una entidad que es a nivel nacional e internacional, que reconoce la casa de los creadores y de los escritores, creadores porque se refiere, pueden ser artistas plásticos y demás, que es la FADAM. Ellos le dieron la misma entidad que puede ser la casa de Victoria Campo, la casa de Mujica Lainez, la casa de Borges, es decir, esa es la calidad que nosotros tenemos a nivel nacional e internacional. Eso nos lleva también a una difusión que tiene la casa que nos permite que vengan investigadores no solamente argentinos, porque yo quiero destacar esto, no solamente vienen investigadores argentinos, sino también el año pasado recibí a un investigador rumano, ustedes dirán, hasta un rumano viene, también un investigador que está haciendo su tesis doctoral sobre la cabeza de Goliat de Brasil, bueno, por supuesto de Cuba, donde Martínez Estrada tuvo, ustedes saben que vivió dos años con Agustina, vivieron allá en pleno momento de la revolución cubana, o sea que... Él había viajado para hacer un trabajo sobre José Martín. Él fue, él viajó para hacer un trabajo sobre José Martín. En realidad, él viaja para, se va del país muy angustiado, porque después de la Revolución Libertadora, él comienza a ser muy crítico de lo que fueron los fusilamientos del 56. Eso lo lleva a lo que él llama un autoexilio, porque en cierta manera todo lo que es la intelectualidad de ese momento, con excepción de Victoria Ocampo, que es la única que podemos decir que no solamente mantiene su amistad, sino que en cierta manera sale a apoyarlo, todos le dan vuelta la cara. Y eso lo lleva a, en determinados momentos, él va entre el 56 al 58, uno lo ve que va, por ejemplo, es invitado por intelectuales de uruguayos, que militaban en el partido comunista, otros eran maoístas, y en ese momento él va hacia Uruguay, allá da distintas conferencias, y una de las cosas que profundiza es en el tema de Artigas. Después, en ese ir y volver y estar ya con una salud bastante diezmada, decide, siendo invitado por fila reinal, ir a vivir a México, donde como profesor da clases en la UNAM, vive allá en la casa, yo tuve la suerte de conocer la casa donde vivió por un muy poco tiempo, y allí le llega la invitación para dirigir la casa de las Américas, en Cuba, en La Habana. O sea, eso lo lleva, se traslada él con Agustina, siempre con Agustina, se traslada con Agustina hasta Cuba, y allá, bueno, mantiene una relación y vínculos con charlas, con Fidel Castro, con el Che Tomamate, dialogan, escribe también sobre el Che, y bueno, conoce a personajes como Guillén, y bueno, justamente en ese momento fue muy importante, el papá fue nombrado académico de la Academia Nacional de Historia Cubana, y ahí desarrolla su obra espléndida, que es el Martí. Que es editado por la Casa de las Américas, por eso es que el premio que se hace todos los años de literatura, lleva su nombre, Martínez Estrada. Y lamentablemente los bahienses no conocen la casa, así que yo espero que este programa sea uno de los tantos, que hoy visito, insisto, insisto, para que las vayan a visitar a la casa. Cuando yo estuve de visita, vos me mostraste una foto que me interesó mucho, y justamente es la imagen de Agustina Morriconi, posando con su hermana Lili. ¿Cómo era Agustina? ¿Qué trayectoria tuvo antes de conocer a Ezequiel Martínez Estrada y ser la esposa de Ezequiel Martínez Estrada? Bueno, a mí me, como yo un poco te dije, yo traté de romper un poco esa imagen que estaba tan guardadita, no es que estaba guardada, estaba como algo pintor. Velada, velada. Velada, pero yo quería darle un espacio, porque Agustina fue un cumple papel central. Primero porque a mí me empezó a llamar mucho la atención de que Agustina no era una figurita decorativa, porque en todas las conferencias, en todos los momentos, uno la ve, es decir, uno lo ve a Martínez Estrada, por darles un ejemplo, Martínez Estrada junto a Walsh en Cuba, y al lado está Agustina. Es decir, los vi con los escritores más importantes de la época, y al lado está Agustina. O sea que no podemos pensar de que Agustina era una improvisada en esta situación. Sí, era una mujer que rompió muchas estructuras. Esa foto que es tan bonita, que yo te mostraba, es donde la presenta ella con Lili. Lili era su hermana. Agustina, con solo 15 años, Agustina era italiana. Se viene acá siendo muy chiquita, muy pequeña. Su padre viene a trabajar, de acuerdo a un informe que no está totalmente, yo no me atrevo a decir que está probado históricamente, viene a trabajar con Dardo Rocha, a la casa de Dardo Rocha. Pero sí se nota de que su formación, y no eran unos italianos más, que no eran inmigrantes más, digamos así, inmigrantes obreros. Y a los 15 años ella se va a estudiar arte, nada menos y nada más que a la Escuela Real de Florencia. La Escuela Real de Florencia de Arte. Ahí estudia dibujo, estudia escultura, pintura. O sea que nosotros pudimos ver todo lo que vos pudiste ver, todos los diplomas que ella recibe, y la delicadeza con que, es decir, el análisis que ella hace de los retratos, cómo los retratos de ella alcanzan a ganar premios nacionales luego acá. Pero bueno, estando allá en Italia, cuando nosotros hicimos la exposición de fotos el año pasado, de fotos históricas, rescatamos unas fotos que trae Agustina, que son donde está ella, porque ella la agarra a la Primera Guerra, o sea, la Gran Guerra la agarra estando en Italia. Entonces ella se demora en venir y puede volver recién en 1918. Pero es interesante ver cómo hay fotos donde está Agustina despidiendo a los soldados, soldados italianos. Y también cómo ella, hay fotos que están, que representan el frente, con el frente austro-húngaro, a los soldados italianos, que es donde fue la mayor cantidad de muertes que tuvo Italia. O sea, todo ese bagaje material que tenemos, histórico, fotográfico, es decir, documental, está... Bueno, lo estoy... Vos trabajás en la parte del archivo. Del archivo. Yo trabajo así, que es bastante trabajoso, pero bueno, trabajoso. Lo hago con felicidad, porque realmente, bueno, nací para eso, rata de biblioteca. Ahora yo te pregunto, ¿qué fue de la vida de esta artista una vez que se casó con Ezequiel Martínez Estrada? Bueno, lo lindo de esta historia es que tiene un poco de historia... Hay dos versiones, una que dicen que se conocen cuando ella en un momento parecía que se iba a suicidar y él va a salvarla, que no está aprobada. Una versión romántica. Una versión romántica, sí. Y la otra es que en realidad, que es la que yo creo, que es la que dice Orgambide, y creo porque Orgambide la conoció mucho Agustina, y Agustina también lo dice después en un reportaje que a ella le hacen. La otra es que lo conoce porque él va de Modilo, Martínez Estrada, a una academia en Buenos Aires, presentarse como Modilo para una escultura. Y ahí se conocen. Yo calculo que esas dos almas tan rebeldes, o sea, yo le explicaba a Natalia que ella rompía todos los esquemas de una mujer de la época, usar pantalones para la época, tener un carnet de conductor cuando una mujer no manejaba, manejaba ella. O sea, a tal punto de que hoy mujeres ya grandes de Pigüey que la llegaron a conocer, decían que era una verdadidad las cosas que ella hacía, o sea, como que era una vergüenza, que se mostrara... Un escándalo. Ella manejaba y Ezequiel iba al lado, ¿no? Entonces manejaba un tractor, se le andaba a caballo, es decir, acá en el campo de Goyena. O sea que ese tipo de mujer hacía de que tuviera una característica muy peculiar. Marta, me gustaría preguntarte, porque ya quedan los últimos minutitos, hoy mencionabas, no, no, por favor, que mucha gente todavía no conoce la Casa Museo. ¿Qué es lo que ofrece, qué es lo que puede encontrarse el visitante y cuándo la puede visitar, para dejar la invitación? Bueno, yo los quiero invitar a los vallenses que vayan el domingo, todos los domingos de 15 a 18, nosotros tenemos las puertas abiertas y qué es lo que pueden conocer la vida cotidiana de él. Desde las cosas pequeñas, un montón de fotografías, es decir, la sala y la casa está, como Natalia lo pudo corroborar, está como cuando él vivía ahí. Entonces, a veces encontrar aquellas cosas que son de la vida cotidiana parecen una pavada, pero para ustedes que son jóvenes, les va a mostrar que la vida era distinta. No hay computadoras, hay máquinas de escribir muy chiquititas, y donde hay sonidos de radios muy viejas que se prenden, y a diferencia de las computadoras que tenemos acá, que con una luz le podemos mostrar a los chicos cómo se enciende y todavía funciona. Y se puede escuchar el U3. ¿Hay obras de Agustina? Hay obras de Agustina, obras de arte, hay unas fotografías divinas, están los mueblos originales de él, hay ropa de ella. Bueno, ¿qué te puedo decir? Miles de cosas. Dejamos la invitación hecha, fue una introducción al menos para que el resto siga descubriendo la gente. Hablé demasiado. No, no, por favor. Hay mucho más para hablar, así que seguramente vendrá la segunda parte de esta nota, ¿no, Nati? Sí, por supuesto. Quedarán algunas pendientes, porque ya nos vamos despidiendo, pero bueno, agradecerte en serio la visita a la radio, Nati. Disculpen que yo me entusiasmo con esto, pero bueno. No, no, es que es súper interesante y aparte esto. Es que me han preguntado, quiero decir, y con esto cierro, me han preguntado, ¿vos sos la señora de Martínez Estrada? Es muy bueno traer a Avemus gente que entiende justamente sobre el tema, que se entusiasma como lo hace Marta, que se apasiona, no solamente con la historia, con la historia local, sino también con la historia de vida, ¿no? Y en este caso de Ezequiel y de Agustín. La otra parte. La dejamos y seguramente vendrá una segunda parte. Nosotros, bueno, se suma a Fabri y nos vamos despidiendo de este programa número 25. Así es, ya son las nueve en punto, así que los dejamos con los chicos de Blackbird. Y bueno, nada. Sigan en Vorterix, nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene, adiós. Y bueno, pues sí, es un jueves que viene, pero no es un jueves que viene.